Deportivo Cuenca perdió de local ante Universidad Católica por el marcador de 2 a 3. El 4 visitante se puso en ventaja con anotaciones de Arón Rodríguez al minuto 18 y Daniel Clavijo al minuto 21 y descontaba el local a través de Luis Arroyo al minuto 39. Iniciando los otros 45 minutos, el Cuenquita anotó el segundo tanto por medio de Enzo López y la Chatoley anotaría el tercer gol a través de Ismael Díaz. En Ambato, el técnico universitario obtuvo los 3 puntos frente a Lorenz Sporting Club por 2-1. Aquí el rodillo rojo se adelantaría con dos goles a través de Giancarlos Blanco y William Ceballos y descontaba la visita con el jugador Sebastián Asís. ML goleó por 3 a 0 al Pumbayá con doblete de Jaime Ayoví y de Aníbal Leguizamón. El Aucas recibió la visita de Barcelona Sporting Club, en la cual el equipo local empezaba perdiendo el partido por el doblete de Gabriel El Loco Cortés al minuto 12 y 32 y el local reaccionaría al minuto 45 con el doblete de Jason Medina y el tercer tanto convertido por Eric Castillo. En el estadio Atahualpa, el Nacional, venció al Ponchito por 2 a 0 con goles de Gustavo Asprilla y Jorge Ordóñez, independiente del Valle. Derrotó en casa al Gualaseo por 2 a 0 con anotaciones de Kenry Pais y de Joanner Chávez. En el estadio Jokai de Manta, Delfín Sporting Club y Liga de Quito terminaron el compromiso espantando 0 a 0. Finalmente, Libertad de Loja venció por la mínima diferencia el Guayaquil City con el único tanto de Elian Carabalí, informó para Radio La Original Jaime Franco.